Teresa, lo que sí vamos a hacer, ¿te parece bien, Kike, que le pongamos un antifaz a tu abuela? Y Teresa, usted cuando vea a David Guetta, cuando entramos al concierto, tiene que hacerse la sorprendida. Ya sabes, las cosas de la tele, que nos gusta hacerlo así como una sorpresilla y demás. ¿Tú tienes el antifaz ahí, Kike? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tampoco? Me quito la gafa, ¿no? No va, ¿ves tampoco? Bueno, si ya lo veo no pasa nada. ¿Cuál es su canción favorita, eh, David Guetta, Teresa? ¿Tiene tantas, verdad? Eso mismo. Claro. ¿Todas? Todas. Es que son todas muy buenas, ¿eh? Son todas muy buenas. Son todas buenísimas. ¿Cómo se imagina usted a David Guetta, Teresa? Yo, vamos, un poquito más bajito que mi nieto. ¿Sí? Claro. Que su nieto es muy alto también, ¿eh? Luego se lo imagina moreno, rubio. Yo me parece bien que es rubito, ¿no? Sí, es verdad. David Guetta es rubito. Mira, yo, vamos, digo, yo me parece bien que es rubio. ¿Y le gusta a usted cómo viste a David Guetta? Hombre, viste cómo ahora se viste en la gente joven. Claro. ¿Qué siente usted cuando escucha a David Guetta? Yo me pongo loca perdida bailando. Claro. Bueno, pues estamos llegando ya, ¿vale? Nos queda ya un poquito. De hecho, ya veo gente en silla como installada, ¿no? Sí. Ya estamos aquí, Teresa. Teresa, ahora le voy a poner unos auriculares. Sí. ¿Vale? Para que vaya escuchando música de David Guetta, para que usted se vaya ambientando, ¿vale? Vale, vale. Ahí. Vale, vale. Venga, vámonos. Teresa, ¿me escucha? Teresa, ¿escuchas algo? Teresa no escucha nada. En solo unos minutos saldremos al plateo del show de Bertín para que conozca a su artista favorito. Quique, ¿cómo estás? Llego nervioso. ¿Vivioso, no? Ella no se está enterando de nada y en solo unos minutitos cumplirá el sueño de su vida. Pues mire, Teresa, quedes aquí porque la sorpresa de su nieto, en de tal astilla, tal palo, es esta. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, hija. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ha pasado, Teresa? No puede. Rafa, el posible no te vale. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Quién es, Teresa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Teresa, ha visto que toca, que es de verdad, que es de verdad, que es de verdad, pero que te han dicho, que te han dicho que te llevabas a donde, a ver un beca, yo que se, le hemos dicho que la llevamos al concierto de David Guetta, un DJ famoso porque su nieto, Kike, es DJ, pero este es más guapo que es David Guetta, eh, este es nieto tuyo, coño, ¿de dónde ha salido? Pues de su padre, ¿dónde va a salir? Su padre es muy grande también, pero ya lo ha adelantado, alguien de mi tamaño, qué gusto, qué gusto, por Dios, ay, por Dios, ¿te vas a quedar a verme el programa o no? Hombre, pues claro que sí, ya ves tú. Bueno, pues nada, dejarle sitio ahí a los dos que se sienten, no, Rafa, tú te pones ahí. Teresa, cuéntele usted a Bertín qué siente cuando lo escucha cantar. Uy. Uy. Eso es tremendo, ¿eh? Eso, eso. Uy. Uy. ¿Cuánto tiempo lleva usted siguiendo a Bertín? Mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimos años. Y nos ve entonces los viernes aquí también, ¿no? Hombre, ya ves tú. Y lo hago en el canal Azul, así en el rep. Vamos, yo no me lo pierdo. Yo no me lo pierdo. Venga, pues denle el último abrazo. Aproveche que nos vamos al patio de Punta Villana. Si uno no quería ver a Bertín o el Borne, pues ahí lo tienes, ahí tienes a Bertín o el Borne. Ahí está Bertín o Borne. Bueno, y decimos que es la abuela, pero ¿y a ti te gusta Bertín? Hombre, a mí me gusta mucho como cantante y como persona, pero es que esto lo va a ver tu tío Rafa y hasta aquí. ¿Cómo estás? Madre de amor hermoso. ¿Qué siente, Teresa? ¿Qué has sentido? Cuénteme. Uy, por Dios. Yo estoy temblona, temblona, temblona. No se lo cree todavía, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Uy, por Dios. ¿Es tan guapo como lo veía en la tele? Hombre, sí, más guapo. Más guapo incluso, ¿no? Hombre, claro. Me han engañado siempre. Véngase por aquí. Y ahora nos vamos a sentar aquí y vamos a disfrutar del programa de Bertín, ¿vale? Vale. Aquí tenemos nuestro sitio reservado. Muchas gracias a todo el público, ¿eh? Gracias. Siéntese. Siéntese usted aquí, Teresa. Pasa tu quique si quieres. Ahí. Venga. Y ahora disfruta del programa. Bueno, tenemos una noche interesante, especial, porque cuando vienen amigos así, buenos amigos, a mí yo lo disfruto muchísimo más, la verdad. Bueno, bueno, qué maravilla la cara que se le ha quedado a nuestra Teresa cuando ha visto que de David Quetta nada, que la persona que tenía enfrente era nada menos que su ídolo, Bertín Osborne, esa sonrisa y esa cara de emoción y sorpresa no tiene precio para nosotros. Y también la que ha puesto su nieto, que está encantado de la vida. Yo esto no me lo podía perder, estoy deseando conocerles. Así que hasta aquí me he venido, Tarkala de Guadaira, porque además, esta Teresa no lo sabe, las cosas no han terminado para ella. Falta esto que tengo aquí. Es complicado, ¿eh? Resumir la vida de nuestra Teresa en dos minutos, pero lo hemos hecho y con todo nuestro cariño, así que se lo voy a entregar y vamos a ver qué cara pone. Vamos. Teresa, ¿cómo se lo ha pasado? A mí me iba a dar algo, tío. ¿Qué has sentido cuando has visto a Bertín delante? Uy, yo no veía nada. Yo vi un deseo muy grande muerto, muerto, muerto. ¿Se lo ha pasado bien entonces, no? Cuando ya me sacó la vista, digo, padre mío de mi alma. ¿Qué Bertín Osborne? ¿Esto qué es? Yo esperaba la sorpresa de mi nieto. Claro. Madre mía de mi alma, pero yo, yo me quedé ciega. Yo no sabía lo que hacer, si tocarlos, si besarlos. Y esto no ha acabado todavía. Ella, Ana, la presentadora del programa, le va a saludar. Por favor. Le va a dar un besito. Quédate tú aquí, Ana, siéntate tú ahí y yo doy la vuelta por aquí. Y me siento por aquí. Muchas gracias. Bueno, 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 contadme qué sorpreso, ¿no? Eres muy bien, chévere. ¿Qué? ¿Qué me dicen que si vas a ir a ver a David Guetta? Yo también creí que esa. Yo venía a dar sorpresas con David Guetta. Me ha actuado mal, ¿eh? Y yo. Con lo que veo te lo has creído. ¿Y qué? ¿Cómo ha sido para ti ver a tu abuela tan feliz? Lo ha sido todo. Ha sido el motivo de hacer esto. Madre mía, mi mamá. De estos días que tú dices, nunca lo vamos a olvidar. No, ninguno. Ninguno de los que hemos hecho. Teresa, ¿a usted Bertín le ha gustado? Muchísimo. ¿Pero y el Sevilla? También, hombre, Sevilla. ¡Sevilla, por Dios! ¡Sevilla, muy gracioso, hombre! ¡Por favor, Sevilla, me cachillo, no! Esa es la pena. Todo el mundo. ¡Ay, Bertín, qué guapo eres! ¡Y Sevilla, qué gracioso! No, 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 no. Tú también eres tu sitio, ¿eh? Me ha tocado ser gracioso. Que tú también eres tu sitio. Y, a ver, solo me faltaba ser guapo y gracioso. El Bertín, de cerca más guapo. Yo, de lejos, soy más guapo. No me voy a ir a la tele de vuelta ahí. Y de espalda, cuando me di la vuelta y ahora voy a apagar la luz. Y ya es cuando soy igual de guapo, ¿eh, Bertín? ¿Dónde iba a ver a David Guetta? ¿A dónde iba? ¿A la Virgueta. ¿A la Virgueta o un següeno? ¿Ese es bueno? Bueno, por lo dicho, que me voy para arriba, a dar un pasito. Muy bien. Sevilla, mil gracias, de verdad. Vale, que lo que hayas escuchado. Muchas gracias. Nos vemos, señores. Gracias, gracias. Una, gracias. Gracias. Adiós.